Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una colaboración bastante esperada dentro de Fortnite Y sería una colaboración con Fortnite por Among Us Esta colaboración debería llegar justamente esta noche a la línea de objetos En principio chicos, lo que tenemos de colaboración sería un gesto y una mochila Ahora os la mostraré, pero antes que nada os recuerdo que podéis suscribiros al canal Si aún no estéis suscritos, porque de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo Y sobre todo si compráis estos cosméticos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite, porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre Y bueno chicos, gracias a Nozpalorlea tenemos por aquí ya un vídeo grabado Con lo que viene siendo la mochila y el gesto dentro del juego Este será básicamente el gesto de la ilustración Que está bastante divertido y tiene que ver en parte con Among Us Si no me equivoco, algo con los temas de los desarrolladores o algo de eso Que bueno, pues básicamente es baile para distraer Luego la mochila pues será personalizable Podemos elegir el color que más nos guste de la mochila Realmente no tiene más No sé si lo puedes poner en sombrerito y eso como en el juego Pero bueno, está divertido y si os gusta el Among Us Pues esta colaboración no creo que cueste muchos pavos dentro de Fortnite Imagino que puede costar alrededor de unos 500 o 600 pavos todo el lote completo Y por separado a lo mejor pues unos 400 la mochila y 400 o 300 el gesto Que por cierto, la mochila chicos es reactiva Cuando nosotros hacemos eliminaciones suena el sonido del impostor ¿Vale? Suena el sonido del impostor de la Among Us En principio, no estoy seguro porque tampoco se ha visto Igual incluso sale una figurita desreaccionada Os imagináis que sale pues la típica figura cuando asesináis dentro de un Among Us Pero no creo Pero sí que se escuchará el sonido de cuando matas siendo el impostor ¿Vale? Y ojos atentos a lo que se acaba de filtrar Es como se ve la mochila dentro de la partida El personaje se va moviendo según nos movemos nosotros Ahí lo tenéis chicos La verdad que mola bastante Y es una pasada la mochila Así que seguramente muchos de vosotros la voy a comprar Porque yo creo que merece bastante la pena Y luego pues tiene que hacer el sonidito de cuando hace una eliminación con alguien Así que nada más Esta será la colaboración Gente, decidme en los comentarios que os ha parecido ¿La compraréis? ¿No la compraréis? Y bueno, ya sabéis que si la compraréis Código sin sangre Y nada más Si te ha gustado este vídeo Revienta ese botón de like Y suscríbete si aún no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao